Está con nosotros Yuri Cortés, el fotógrafo salvadoreño, que captó los momentos más importantes del partido de Croacia ayer y que le cayó encima a todo el equipo croata para celebrar el gol que marcó y que definió el paso a la final de esta selección. Yuri, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias, buenos días a ustedes, gracias por contactarme también y saludos a su radioescuchas y a toda su audiencia. Yuri, cuéntenos. Saludos a todos ustedes en la cabina. Muchas gracias Yuri, cuéntenos qué fue lo que pasó, porque lo que hemos visto es que cuando los jugadores croatas anotaron el gol, se fueron a donde a usted le cayeron encima y ahí aparecieron las fotografías. Sí, fue una situación inesperada. Anotan el segundo gol y el anotador corre hacia la esquina y yo estoy tomando la foto con el lente que usualmente usamos para el fútbol, que es el lente 400 milímetros, pero me doy cuenta que él viene hacia la esquina y en ese momento cambio la cámara a una con un lente angular, viendo que se va a acercar, pero sin imaginarme que la cosa iba a ser tan grande, el festejo y tan emotivo. Comienzan a formarse y a pararse al frente mío prácticamente y en ese momento se van sumando y se van sumando jugadores y se van sumando hasta que hay un momento en que la presión es muy grande y caen sobre mí, botan de la silla al césped y comienzan a caer encima mío también. Afortunadamente no pierdo la cámara y sigo tomando todo, comienzo a registrar todo del momento que están enfrente mío hasta el momento en que caemos al césped y toda su euforia, todos sus gritos de emoción, que significó el momento de haber anotado el gol y de estar pensando, de estar soñando con la final. Yuri, a partir de ese momento, ¿qué tanto ha cambiado su agenda? ¿Cuántos números ha agregado? ¿De dónde lo han buscado? Impresionante. Me han buscado de todo el mundo, mismo Croacia, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de todos lados y por todos los medios y por todas las redes. El teléfono de ayer no ha parado de sonar, que salí del estadio no ha parado de sonar y hoy de igual manera. Yuri, ¿cómo así que Rakitish y Vida lo cogieron a besos? ¿Qué le decían? Sí, fue sorprendente para mí en realidad la acción de Rakitish y de... Y de Vida, 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 Vida. Sí, y de Vida, claro. Reaccionar de esa manera, cuando se dieron cuenta después que yo estaba debajo de la montaña, pues me ayudaron a levantarme, a ponerme de pie y preguntarme si estaba bien y todo. Y luego la acción de Vida fue impresionante y realmente me dejó muy sorprendido porque ni me lo esperaba. Y pues estaban preguntándome. Uno de ellos encontró mis lentes y quedaron por ahí apachurrados y me los devolvió y me los puso en la cabeza. Y me preguntó, ¿está bien? ¿está bien? Y tanto Rakitish como Vida me preguntaron y después me abrazaron, me dieron la mano. Oiga, Yuri, y cuando usted supo que más o menos la situación iba a favorecer a los croatas, usted dice, dice la leyenda, que usted cambió el lente, puso el gran angular y cuando se le tiraron encima, usted lo único que hacía era disparar, disparar y disparar. En realidad no cambié el lente, sino que cambié de cámara. Yo, usualmente nosotros en esas situaciones trabajamos con dos y hasta tres cámaras, aparte de las cámaras remotas que tenemos atrás de las porterías, o en este caso en el que la AFP está usando tecnologías nuevas, había cámaras en el techo del estadio para tomar ángulos diferentes. Entonces, yo lo que hice fue cambiar de cámara. No fue que cambié de lente, sino que dejé la cámara con el lente largo, con el teleobjetivo, y agarré la cámara con el angular, porque me imaginé que la cosa iba a ser... Nos cuentan que después de esto, Mandusik, ¿se disculpó con usted? O sea, todos me preguntaron que cómo estaba, que si estaba bien. Eso fue lo que hicieron. O sea, no fue disculpas ni nada, sino que preocuparse por si estaba bien. ¿Le rompieron alguna cámara? No, 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 para nada. El equipo está bien. ¿Usted cuántos años...? Un par de costillas, quizás. ¿Usted cuánto tiempo lleva en el mundo de la fotografía periodística? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la fotografía periodística? Con AFP llevo poco más de 27 años trabajando. ¿Esta es la primera vez que le pasa una cosa de estas? Esta es la primera vez que me pasa, he cubierto cuatro copas del mundo, y nunca había tenido una situación similar. ¿Usted cree que esto es lo más divertido que le ha pasado cubriendo alguna de las historias que ha tenido que cubrir? En verdad, sí. Es una de las cosas fuera de serie que seguramente no voy a olvidar nunca, que va a pasar en la historia, que las fotos van a perdurar por siempre, y están en el momento registrado, ¿no? Me imagino que... Tanto lo que yo tomé en ese momento, como lo que los colegas de otras agencias y mis colegas mismos de AFP tomaron de diferentes ángulos. Me imagino que ahora usted va a ir por Croacia por la final del Mundial. Pues, he dicho antes, y lo repito nuevamente, que es un conflicto de intereses. Pues, trabajo para una agencia francesa, mis jefes son franceses, la mayoría de mis colegas son franceses también. Ah, no. Pero, esto terminó mal. Esto terminó mal para usted. Sí. Croacia me ha gustado siempre. Yo admiraba a Zuckerman como jugador, y luego cuando participó con su selección, fui fan de Croacia en ese momento. Ahora, en verdad, ese es el primer partido que había tenido la oportunidad de cubrir de ellos, pero había dado seguimiento a su participación, y yo, sin ánimo de crear ninguna expectativa, había pensado que él iba a ganar a Inglaterra, que podía ganarle. Sí, me sentí un poco... no desilusionado, pero cuando recibieron ellos el primer gol, pensé que iba a ser difícil la remontada, pero vi cómo le pusieron coraje, y cómo sus hinchas empezaron a corear en el estadio, y a darle ánimos, y pues lograron revertir el marcador al empate, obligar al extratiempo, y en el extratiempo, pues pusieron el acelerador. Estas fotos son inéditas, y estas fotos difícilmente se consiguen. ¿Cree usted que se va a ganar un premio con algo de esto? En realidad no sabría decirte, no sabría decirte qué va a pasar con el material, sí sé que es muy bueno, que son fotos inéditas, como lo acabas de decir, pero no sé en realidad qué sucederá en futuro, en relación de eso. Yuri Cortés, el fotógrafo salvadoreño, que ahora es famoso, portada en todos los diarios del mundo, por la celebración que sufrió en carne propia con los jugadores croatas. Muchas gracias por acompañarnos acá en Exclusiva Primero en AFM. Gracias a ustedes de la AFM. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a toda su audiencia.